Yo estoy de acuerdo en que la lista cerrada fortalece los partidos, lo berraco aquí es que eso debilita la democracia. Yo vengo de una región donde de pronto hoy estamos teniendo una oportunidad en una lista abierta y que muy posiblemente hubiera estado también inscrito en una lista cerrada de pronto por la trayectoria política o que fui gobernador. Pero qué pasa con aquellos líderes que están naciendo y que no tienen una amistad en un partido, en las cabezas de un partido, sino que sus dirigentes pueden decidir quiénes los van a acompañar. Yo pienso que esto es supremamente delicado. Sería entregarle el poder completo prácticamente a los dirigentes de los partidos. Y el derecho a elegir y a ser elegido se vería vulnerado, la constitución política de Colombia se vería vulnerada en estos hechos. Ya no cualquier ciudadano podría tener el derecho a elegir y a ser elegido porque simplemente si un partido decide no ir a primarias y organiza su lista como bien le parezca, ¿qué van a hacer con aquellos nuevos representantes? 30 segundos en un minuto, presidente. Que hoy quieren buscar un espacio en una lista de estas y va a ser imposible. Hay que tener cuidado y que esto no se convierta en un negocio donde el EFERO empieza a valer una cantidad de plata para conseguir un aval de un partido. Y la reforma laboral también. Una reforma laboral en un país en desarrollo, en un país con un desempleo como el que tenemos, de un subempleo, de una informalidad tremenda, dramática. Se está llamando a que le hagan una reforma laboral para flexibilizar las cosas, para estimular a la gente, al emprendedor, a que contrate trabajadores, a que emprenda procesos industriales o procesos comerciales o de cualquier índole para desarrollar el país. Aquí está la inversa. Uno lee esa reforma laboral y dice de aquí en adelante el que contrate a una persona es porque no está acuerdo, no está acuerdo porque es absolutamente imposible prescindir de sus servicios. Absolutamente imposible. Eso es la inamovilidad laboral y eso es la condena al subdesarrollo, es la condena a vivir del Estado. Ahora hay que recordar que la ministra Glorínez Ramírez había dicho que de cada cuatro empleos si uno era sustentado bajo los principios de la estabilidad laboral y de las prebendas que se requiere para el trabajador era suficiente. Significa que de cuatro empleos uno va a quedar y tres desaparecerían según las mismas palabras de la ministra. Pero vamos más allá. El presidente Gustavo Petro ha venido anunciando y ambientando lo que sería un nuevo balconazo, como ya se le dice a las intervenciones de Gustavo Petro desde la Casa de Nariño. Pues muy bien, ayer se refirió a la posición que tiene inclusive César Gaviria, pero también se refirió a lo que sería la reforma laboral. Escuchemos qué fue lo que dijo Gustavo Petro en las últimas horas y veamos para nuestra audiencia que está en YouTube y en Facebook porque van a poder ver estas declaraciones en video. Que los cambios van a llegar si Petro se sienta en una silla, en un salón frío y dorado del Palacio de Nariño a hablar con César Gaviria. Por ahí no van a llegar los cambios. Los cambios van a llegar si la sociedad se mueve. Si dejamos a los trabajadores de RAPI que obliga al patrón a marchar por la calle y no marchan sino ellos, pues va a haber una contrarreforma laboral. Pero si la mayoría de trabajadores, hombres y mujeres que saben qué significa que no los contraten por tres meses, sino por tiempo indefinido y que la causa del despido tenga que ser justificado y no porque se le dio la gana al patrón o porque la señora no quiso acceder al acoso laboral o más allá. Si eso no sale a las calles, pues no se van a presentar los cambios. Preocupante la declaración del presidente Gustavo Petro y doctor Fernando. Ayer las reacciones a través de las redes sociales nos hicieron esperar porque si él pretende llenar la Plaza de Armas o la Plaza de Bolívar, seguramente el siguiente paso sería desconocer, inclusive la oposición que tiene en el Congreso de la República, su reforma laboral, bueno y cualquiera de las reformas que ha estado planteando. Una reforma laboral que consiste en que la gente no se puede despedir, la inamovilidad laboral, que es el comienzo del fin. Eso era lo que existía en los países comunistas y por eso dejaron de serlo. Demar, ¿por qué no aprendemos de las experiencias ajenas? El... 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 El...